La distancia entre los dos, es cada día más grande De tu amor y de mi amor, no están quitando nada Sin embargo el corazón, no quiere resignarse A ver compadre güerito del ocho, saludote mi rey Escuchar del triste adiós, es ir a tu retirada Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos, es cada día más grande Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos, es cada día más grande Con cien kilos de la fina Y me dio un millón de pesos Con destino a California Salió Raúl con cabazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quince el destino Jugarle un nuevo sendero Se encontró para su camino A una mujer con dinero Y le entregó su cariño A la copa coronet Así nadie dijo Su confianza por entero Jamás pensó que su amada Jamás pensó que su amada Levánchale y va a servir Música Y al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible Ya no era posible Rodolfo Rodolfo pensó rendirse Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Música Y también pensó en morirse Porque fue que el pueblo abrió Llevándose por delante Música Cinco muertos al instante Música Rerrincha y una mujer Música Y también un traficante Música Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Música Música Cuando te voy a ir a ver Música Gracias, gracias Música Corazón de Perico está solicitando Vivo entre los malandines Y a Dios poniéndole al polvo Para que no me platiquen Y he conocido de todo Nací y crecí en ese business Así es mi vida y de amor Desde una topa muy triste El niño hizo un juramento Logré vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces que la paso Con el polvo mato el tiempo Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Contarme uno de Perico Pero píntenme una raya Por mil venas o un copote Para que se alegre mi alma Siempre pa' arriba y pa' abajo Los miran pa' todos lados Mi carro y yo siempre andamos Los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo Lo hacemos acelerar Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Ponganme uno de Perico Pero píntenme una raya Por mil venas o un copote Para que se alegre mi alma Para mi compadre el Chapo García saludote mi rey Por un MP3 viejón Salé Para el Coronel de la Sierra También saludote viejón Ay no más Oye está pidiendo la canción Del marihuana este no Dice mi padre fue morfino Mi abuelo cocaíno De toda la familia Yo fui el que la regué Salí bien marihuana Me gritaba la gente Marihuana indecente No sé qué vas a hacer No llegaba a mi casa Mi mujer se enojaba Hasta me regañaba Y me quería madriar Ahora me he abandonado La mala agradecida Porque me perdí en el vicio Del mentalocrita Si acaso a ti te toca Seguir la vida loca Que sea que está mi boca Me dijo mi mujer Ahora me he abandonado La mala agradecida Que se perdí en el vicio Y ahora la volví a ver Voy a hacer una pachanga Pa' mi compa el coronel Los quiero a todos conmigo Pa' que brindemos por él Y a esta banda Sinaloense También les voy a poner No sospecha el desgraciado Que descubrí su traición Que ahora protege rivales Y les vende información Y que al compadre la banda Se va a morir por culo Al punto de medianoche Voy a pedirle a la banda Que se aviente en un corrido Y voy a sacar mi escuadra Pa' matar la sangre fría No sospecha el desgraciado Que descubrí su traición Que ahora protege rivales Y les vende información Y que al compadre la banda Se va a morir por culo Y al punto de medianoche Le pedí la claveciera Y le dije al coronel Esta fiesta es por tu muerte Que ahí en presencia de todos Un tiro le di en la frente De los pies a la cabeza Lle bajito de esta altura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque grande entre los grandes Hay quien tiene una duda A veces en residencia A veces casa campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama Y de techo a veces las pruebas Pa' que no hay chapo no llaman Música Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobresalió entre los grandes Chequen su historia y verán Que chorra hice el amor Hay muchos hijos Hay muchos hijos por ahí Música A veces en residencia Y a veces casa campaña Las radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama De techo a veces las pruebas Por quien el chapo le llama Música Por medio de este corrido Quiero mandar saludar A la gente de mi rancho Que no he podido olvidar Soy el tío pa' mis sobrinos Pero otros ya pocos más Tómame o déjame que aparecen Vámonos ahí en el bol Tres, cuatro Música Música Tómame o déjame Pero no me pidas que te quema Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Si te rompa huella leña de otro lugar Tómame o déjame Ni te trigo ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Cuando antes de que el pie se acarga Tú me miras porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y es que va a ser mi mirada Y tú verás Tómame Déjame Si no estoy descarto Déjame soñar Que ayer irá la mirada Trae contigo a mi rival Sé mejor que yo Podría ser el amor Tómame Déjame Si te privo ni te quito libertad Que ayer irá la mirada Trae contigo a mi rival Sé mejor que yo Podría ser el amor Tómame Mira porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y es que va a ser mi mirada Y es que va a ser mi mirada Tómame Tómame Déjame Si no estoy contigo La verdad Trae contigo la mirada Trae contigo a mi rival Sé mejor que yo Podría ser el amor Como quinientos años Que no he contado chingada canción Soy Camel Toro Paloma Que transite en la opulencia No brinco Pero me hace ¡Ay, ay, ay, ay! A revisar mi experiencia La virgen se apareció Sembrando flores de apapola Solo hay que clamarse sin caer Ya, 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 ya No me bañaré tu sola La piedra que se abola No la ponga el decimiento La mujer que sea loca No la ponga el decimiento Dicen que vengo a Barracha Porque ni tequilas tomo Aquí se acaba cantando Verso del toro palom Puro bajo novillo de la sierra compadre Arriba Cortina y Miserrios Saludote mi Tony Dicen Música ¿A quién voy a contarle todo si me siento solo? Música ¿A quién voy a contarle todo si me faltas tú? Música Música Si aún en mi jardín existes El rosa que dejaste tú Si en un amanecer te fuiste Y me dejaste triste en la oscuridad Música 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 Oscuridad de la que siento cuando tú no estás Voy a buscar un camino que me lleve a la verdad Ya encontraré lo que noches anteriores tuve Un amor que ilumine todo mi ser Todo mi amor, que esa eres tú Un 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 amor, que esa eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!